Abriela Lisset Cupia Hoy soy feliz Alegraste mi corazón Con tu llegada llena de amor Iluminaste toda mi vida Mas pensé tenerte en mis brazos Idealizar el sueño de mi vida Flor, deberías llamarte Porque es bella mi consentida Señor, gracias te doy Ella es mi hija, mi felicidad Cuídala siempre, siempre señor Ella no es todo Todo en mi vida Y un saludo Para el ingeniero Grupo de sonidos Burú Y Echo International Studios Grupo de un Espíritu Grupo de un Espíritu Grupo de un Espíritu Hoy soy feliz, alegraste mi corazón Con tu llegada, llena de amor, iluminaste toda mi vida Jamás pensé, tenerte en mis brazos y realizar el sueño de mi vida Flor, deberías llamarte, porque eres bella Mi consentida Señor, gracias te doy Ella es mi hija, mi felicidad Cuídala siempre, siempre Señor Ella no es todo, todo en mi vida 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 No es todo, todo en mi vida